En un gran palacio blanco, al pie de los Himalayas, pulsa el sagrado templo de la voluntad de Dios. Es el boya, el arca, de la línea de hermandad, del corazón diamante que es tu reza, fuerza y paz. Su servicio es custodiar a cada foco espiritual, que es el centro corazón de todo impulso ascensional. Él aquí limpide el fuego de la voluntad de Dios, que es la plenitud gozosa del bien y la perfección. Nuestro corazón se enciende con amor y gratitud ante el fuego azul cristal que es el centro de este hogar. Deserramos convertirnos de la llama cristalina de la voluntad de Dios, acelerando el día eterno de liberación total del plan divino del Dios hoy. En un gran palacio blanco hemos aprendido a amar el designio bondadoso de la llama azul cristal.